Pique 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 Oh Eh Chuy mutanú Me cawur Oh Quince primaveras y un millón de fantasías Al fin llegó tu día, mía linda En que el universo es todo para ti Hoy brilla la luna, más que nunca Como una rosa florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un ángel, vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus oídos la primavera Hoy estoy aquí para ti Y como un ángel, vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus oídos la primavera Hoy estoy aquí para ti Quinceañera Demasiado linda cuando bailas el vals Hoy las heridas sientan, no paran de soñar Con mariposas en el cielo Y es triste, no paran de brillar Un sueño que se hace real No pasa el tiempo, este momento Inolvidable será Inolvidable será Como una rosa florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un ángel, vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus oídos la primavera Hoy estoy aquí para ti Y como un ángel, vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus oídos la primavera Hoy estoy aquí para ti Quinceañera La princesa que se viste de ilusión Y en sus oídos la primavera Hoy estoy aquí para ti Quinceañera Hoy estoy aquí para ti Gracias por ver el video